Carmen López tenía 74 años cuando llegó a vivir en los primeros meses de 1980 a la casa de unos familiares en Marshfield, Massachusetts. Un tumor en la columna vertebral le había confinado a una silla de ruedas y desde hacía tiempo enfrentaba una constante pérdida de peso. Ahora apenas llegaba a unos 40 kilos. Su nieto James, Per Riva, tenía en ese entonces 23 y desde la adolescencia sentía fascinación por los vampiros. Su familia no lo sabía pero el joven llevaba varios años matando animales. Incluso un caballo confesó tiempo después y bebiendo su sangre. El problema de Riva no era la admiración que sentía por las míticas criaturas hematófagas. No su verdadero problema era que desde 1975 padecía una enfermedad mental que derivó en su confinamiento temporal en una institución psiquiátrica. Al salir, Riva fue aún más discreto con sus palabras y conducta. Sobre todo ahora que tenía la certeza de ser un vampiro de 700 años de edad. El 10 de abril de 1980, una llamada al 911 alertó sobre un incendio en una de las casas de Marshfield. Cuando los bomberos arribaron, el inmueble prácticamente había sido consumido por las llamas. Uno de los agentes halló un cuerpo casi carbonizado sobre lo que había sido una cama. Por lo que la policía se incorporó a las investigaciones. El cadáver de Carmen López fue enviado a la oficina forense local. Mientras los agentes continuaban con sus pesquisas. Entre muebles y artefactos quemados, Los agentes hallaron una caja con varias balas calibre .38 pintadas de color dorado. Los agentes decidieron ampliar sus indagatorias a los miembros de la familia circundante a la señora López. Todos estaban fuera de cualquier suspicacia, excepto James P. Riva, en cuyo auto la policía encontró una vela blanca y un círculo hecho a mano que encerraba una estrella dorada de cinco picos. Sí, un pentáculo, ese símbolo poderoso vinculado a la magia. Los resultados de la autopsia revelaron algo que los agentes ya sospechaban. El cuerpo de Carmen López presentaba una herida a la altura del corazón, causada por una arma afilada. Cuatro perforaciones hechas por balas, y la posición feredal en la que fue encontrado el cadáver indicaba que había fallecido por las quemaduras del incendio. Era tiempo de conversar con James P. Riva. Su relato fue, por decirlo menos, asombroso. Señaló que su abuela era una vampira poderosa, que desde su llegada a la casa de Marshfield, se acercaba por las noches a la cama de Riva, y con un picayelo hería el cuerpo del joven para después sucionar su sangre. Nunca manaba del corte. Añadió que la mujer, por si fuera poco, envenenaba la comida. Las incisiones en las que Riva se refería solo existieron en su mente. También la conversación que tuvo con un vampiro de Florida, de 200 años de edad, quien le explicó que solo recobraría su fuerza si mataba al vampiro invasor, es decir, a la abuela paralítica. Para no fallar el aliento, el vampiro de Florida abundó en Riva. Riva debía succionar la sangre de la septuagenaria antes de matarla con las balas doradas. Con la serie de consejos en mente, James P. Riva atacó con un cuchillo a la señora López. De la herida en el pecho, el joven quiso beber su sangre. En vez de eso, la anciana cogió un recipiente con agua y lo arrojó a la cárcel del agresor. Riva, enojado, decidió disparar las balas mágicas y acabar con la vampira. Para borrar cualquier huella, incendió el inmueble sin saber que Carmen López aún vivía. James P. Riva, ahora convertido en el Islam, había solicitado en dos ocasiones su libertad bajo palabra. En ambas ocasiones su petición había sido denegada. Nadie ni sus familiares quieren que el vampiro perturbe la tranquila oscuridad de las noches de Marshfield.